Yo soy Diego Briviesca, tengo 22 años, estudio la carrera de Lance en sexto semestre. Lance te da la opción de poder estudiar comunicación y administración al mismo tiempo y eso lo hace una carrera muy completa. La primera vez que yo me paré en la EBC fue como decir, aquí quiero estudiar. Me gustó mucho las instalaciones, el ambiente que yo vi en los alumnos que estaban aquí, me gustó demasiado, los salones, el momento de conocer a los profesores, ver su experiencia que tenían, eso fue lo que me hizo realmente quedarme en esta escuela, que la verdad me gusta muchísimo y cada día disfruto tanto venir a esta escuela. O sea, los profesores no tratan de ser muy teóricas, sino llevan más a la práctica de los negocios. Eso es lo que hace, siento yo, diferente a las demás universidades y que hace que al alumno le guste venir, eso es lo que nos llama la atención, que no sabes si hoy vas a organizar un evento o si un ejercicio va a ser de traer a un artista, o sea, cada clase es diferente cada día, eso es lo padre de tomar clases aquí. Me visualizo teniendo una empresa de representación artística o de manager influencers. Me gusta mucho este medio de comunicación, cómo una persona puede llegar a tanta gente y el poder manejarla y poderla poner en los lugares donde tiene que estar, eso me gustaría mucho hacer en un futuro. A lo mejor de estar en la EBC es la convivencia que hay entre los alumnos. O sea, todas las carreras tienen un fin que son los negocios y eso nos hace tener una muy buena convivencia. Para eventos nos podemos relacionar con los de conta, con los de administración, con los de finanzas y eso hace que tengamos una convivencia muy sana entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!